Y nos vamos hasta Malasia, que ha confirmado que los restos descubiertos en una isla de Tanzania en junio de este año pertenecen al avión de Malaysia Airlines desaparecido desde 2014. Se ha confirmado que varias partes numeradas pertenecen al alerón exterior del Boeing 777. Un sello de fecha en una de las partes numeradas también coincidía con la fecha de entrega del MH370. El ministro de Transporte de Malasia, Leo Dion, dijo que se continuará con una mayor examinación de los restos que podrían proporcionar información relacionada a las circunstancias del misterioso accidente del vuelo MH370.